Cuando llego la noche previa ya me costaba dormir, pensando que al otro día voy a estar otra vez en el río. Un lugar que me apasiona y me atraje. Gracias por ver el video. Desayuno, agarro la camioneta y mientras voy al río iba pensando tanto en tantas cosas como que había dos pescadores. Un pescador que iba muy seguro y el otro que iba, no sé si iba a funcionar. Y esto se me iba haciendo cada vez más difícil. Gracias por ver el video. Llego entonces al lugar del glamping, a orillas del Malalco. Me bajo, me bajo, voy a ver el pozo que está al lado, donde siempre está toda la gente. Y yo dije, si pican acá, ya está. Creo que encontré la mosca y solo me va a restar ir a las curvas siguientes y a todos los otros lugares. Pero voy a empezar por el más difícil. Cuando llego, veo que están comiendo y el corazón ya a mil. Me paro, me paro, observo, las veo y no me voy a quedar mirando porque todo lo que tengo que hacer es probar mi mosca. Entro al agua, hago los primeros lances. Y que veo que las truchas que están comiendo, le suben a la mosca. Yo a la distancia en que estaba casteando y derivando, no podía ver exactamente si le estaban subiendo. Cuando mi mosca ya tiene un perfil tan delgado, desde donde veo la trucha, desde abajo hacia arriba, que también es muy fino para mi vista. Y veo la trucha que le sube, pero como que la deja pasar y se hunde. Entonces es el momento de decir, la mosca no funciona. La tengo que volver a ajustar. Que ya no sabía más cómo ajustar. Todo lo que me quedaba por hacer era alargar más la cola para darle un perfil más largo y más fino todavía. Como estoy al lado de la cabaña, del lugar donde preparan la comida para el glamping, como un establo, diría hermoso, donde mientras ataba miraba al río, y tomaba un vino, pensando, ¿cómo va a ser esto? Hago la mosca, miro otra vez el perfil, y digo, bueno, voy a moverme a otro lugar del río. Porque la idea era, si yo puedo pescar en lo más difícil, puedo pescar en todo el río. Pero acá dije, no la voy a probar con estas truchas. Me voy a ir a la parte baja del río, donde tengo agua en mayor movimiento. Agua más rota, agua más quebrada arriba, y esto iba a disimular muchas cosas de la mosca. Entonces fue pescar en este lugar, como para tomar un poco de confianza y ver qué hacían las truchas. Y con lo que me encuentro ahí, es que empiezan a picar. Son truchas chicas, pero empiezan a picar. Y esto ya me dio como, bueno, está funcionando, vamos mejor. La complejidad del lugar, hacía a que tenía un hatch, una eclosión de efímeras muy chiquitas como las que yo imitaba. De cádiz, de stonefly, las pequeñas, el needle, la stonefly agujas, y además tenía dípteros. Entonces, cuando una es eclosión, que se llama compleja, porque tiene más de un insecto, las truchas muchas veces están siguiendo uno, y uno no puede ver exactamente cuál siguen, porque no están comiendo todos. Y las truchas más chicas, están comiendo otros. Y las más grandes, prefieren otro, del que pueden tomarlo con más facilidad. Mis truchas más grandes, o las que yo quería pescar, ¿cuál están siguiendo de todos estos? La mosca está funcionando. Estoy tomando confianza. Estoy tomando cada vez un poquito más de fe en que el seteo de todo el equipo y del perfil de esta mosca están funcionando. Quiero que finalmente pueda entrar un arcoiris más grande. Quiero de esas que veo comer, pero que aún a la mosca no le dan su vida. Y este es el momento. Veo que hay una, empiezo a castear, deriva, y se viene el piso. Y que no lo puedo creer, pero por el otro lado de ese pescador que me dice sí. ¿Y cómo no va a picar? Si está derivando en el lugar, si la trucha está comiendo, si todo está bien. Tenemos que conseguir el pique, es parte de nuestra fe. Tiene que estar puesta ahí. Muy buena pelea. La peleo muy despacio, no tengo el copo. Y esto va a significar que lo tenemos que hacer muy, muy despacito para poder lograrlo. ¡Qué maravillosa arcoiris! ¡Qué perfecta! ¡Qué bonita! ¡Qué pintas! ¡Qué pintas más lindas! La verdad que el momento en que todo pescador se encuentra allá con su pez en la mano, un momento para liberarlo y también verlo. ¿Cómo se puede ir en estas aguas tan cristalinas del malalco? ¡Qué belleza! Neuquén, Patagonia, Argentina. ¡Qué belleza de lugar! Entonces fue volverme loco pensando qué, cómo, pero logré pescar una de un tamaño muy lindo y dije me parece que sí está ajustado, pero tengo que bajar un poquito más el río que hay un pozo más lento, aunque no lento del todo, y la voy a probar ahí. Si funciona, me voy a las curvas. ¡Gracias por ver el video! Llegué a ese lugar, otra vez rechazos de algún tipo, de subirle y dejarla, picar. Sí, pero como cuando una trucha pica con desconfianza. Y son de esas que uno, nada, casi no la puedes clavar. Cuando la trucha quiere comer, te aseguro que aunque lo hagas mal, se clavó sola. Porque ya picó, se fue, se clavó, lo hizo prácticamente todo. Cuando no, lo está haciendo con tanta delicadeza como para ver si, bueno, si siente algo, inmediatamente se va a ir. ¡Gracias! 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 Cuando todo el equipo está ajustado, es el momento que digo, me quiero volver, quiero ir al glamping otra vez. En el pozo de abajo del glamping había un arco iris que subía y comía constantemente. Quiero ir a ver si está y al llegar a ese lugar, lo mejor, se puede llegar a encontrar un pescador. Es la magia de verla ahí, está ahí, está comiendo. Lo puedo ver cómo sale arriba. La trucha pelea con muchísima astucia, se me viene prácticamente para mi lado, me agarra con muchísima sorpresa. Lo empiezo a hacer con el reel porque veo que no voy a llegar con la línea, yo ya estaba envolviendo con el reel. Y me quedo en esa posición de tratar de envolver lo más rápido que pueda porque si tengo que agarrar la línea. Estamos hablando de un 6X, un anzuelo 18 y sostener la línea con las manos puede llegar a ser una traba gigante. Y a partir de ahora, si esta trucha entró con esta mosca en el pozo del glamping, donde se dividen dos, tengo una trucha visualizada. El tema fue poder generar un castillo que es muy, muy, muy corto. Un richa a la izquierda para separarle la línea, deriva la mosca seca y otra vez una trucha que sale a tomar. Sí, está. Creo que es la mosca. No puede ser que hemos fallado tanto en el otro momento y ahora ajustando todos los detalles. Y la trucha llega a las manos. ¡Qué maravilla! Ahora sí, era momento de ir a las curvas. Ya está. No desespero más, no pienso más. Funcionó con agua quebrada, funcionó con agua prácticamente quieta y lenta. Listo. A las curvas. Manejo hasta el lugar a 5 minutos. Me bajo a mirar el río. Miro la curva, me quedo un poco alejado. Hay que badear un poco más arriba, así que me abro mucho para caminar. Cruzo. Cuando cruzo, me quedo en la arena y me tiro ahí a esperar alguna trucha que empiece a comer. Entonces estoy en el lugar, esperé y deben haber sido unas dos horas más o menos de espera sin poder poner una mosca en el agua. Mientras miraba el equipo y tanto pensar. El equipo, la mosca, el lance. Cuando aparezca comiendo, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Qué? Tanta estrategia para que después suceda lo que tiene que suceder, porque tampoco podemos hacer ni inventar mucho más. Empiezo a comer la primera arcoiris abajo. No en la curva curva, sino un poquitito más abajo. Desde arriba el pozo me lo conozco de memoria, interpreto y entiendo dónde está la trucha. La veo comer y la puedo ver. Que come, incluso está como a la búsqueda ondulante, mira para arriba. Listo, digo, es el momento. Cuando la trucha pica, empiezan todas las imágenes para atrás como a volver hasta abril, pensando todo lo que esperé en este momento. La trucha picó. La trucha pica, una hermosa trucha, salta. Bueno, las truchas tienen una fortaleza tremenda. Se fue. No importa, no, no, no. Siento que acá lo importante, quizá es la segunda etapa de la pesca, ¿no? Primero la tengo que hacer picar, para luego pelearla. La pelea no era algo que la tenía en mente. La pelea tenía que resolverse como fuera, con lo que ella demande y con lo que vaya a pasar. En el transcurso hasta este lugar, me encuentro una trucha subiendo y comiendo unos 100 metros antes de llegar. Y dije, es buen momento para probar la mosca otra vez, antes de llegar a la trucha que yo quiero. Me meto al agua, hago un cast, estoy pescando aguas arriba, cuando le va llegando, le veo el lomo como sube, agarra la mosca y baja. En la primera, no hubo que cambiar, hacer otro tiro, nada. En la primera, pique, salto, pelea, chao, dije, la mosca está. Mientras estoy peleando, la trucha se fue muy abajo, yo ya no me puedo mover, no puedo avanzar hacia abajo, no puedo ir hacia arriba, estoy metido en un punto muy difícil. El agua ahí aceleraba mucho, mucha tensión entre una buena trucha y el 5-6X en ese momento no podía ser demasiado, solo esperar que ella subiera y cuando presione un poco, se fue. Me doy vuelta, miro otra vez el lugar donde estuve pescando, donde la pesqué, cómo fue, y dos o tres metros más arriba veo que come otra. Momento para volver a castear y ubicarme en la posición y decir, listo, ya sé lo que tengo que hacer, tengo que repetir el tiro, tengo que hacer esto, y si entra esta otra, estoy mucho más seguro de que ya la mosca está. Hago el tiro, de la misma manera sucede todo, la trucha sube en el primero, la come, momento mágico, mágico total, sobre todo por la felicidad de lograr ese match entre la mosca y el insecto que ella está comiendo. Esa sí la logro sacar, bueno, la devuelvo pensando, me voy a ir a ver si está el arco iris que yo veía en abril. Y diría mi papá, cuando se empiece a desarmar, es el mejor momento de esa mosca. No sé si lo hice irónicamente porque está mal atada, o si lo hice porque ahí se empieza a poner más picadora. Cuando camino y voy mirando el lugar, veo que había mucha más agua, digo, el pozo estará igual, estará parecido. Muchas veces con más agua el pozo ya no se genera. A veces lo conocés desde el principio de temporada, con mucha agua y el pozo está divino, y cuando volvés a fin de temporada no hay pozo. Llego al lugar, tiene más agua, pero el pozo está formado, y cuando me asomo por la barranca la trucha está comiendo ahí. ¡Ah! ¡Qué momento! ¿Le gustará mi mosca? ¿Será que la papá pesca? Empezan todas estas preguntas. Miro, veo que está ahí, y lo primero que hago es mirar si hay más truchas. Porque si hay más truchas, puede que una trucha más chica agarre mi mosca antes que ella. Y yo quiero pescar a esa trucha, que es la que no pude pescar en abril. Entonces me quedo observándola y viendo bien qué come. El lugar es una barranca donde me podía llegar a meter entre los árboles. Todo árbol de este lado, todo árbol atrás mío, y el tiro, pura y exclusivamente, es un arco y flecha. O sea, doblar la caña, tirar esto lo más atrás que pueda, abrir, y bueno, que la puntería y Dios se alineen, y esto quede en el lugar, y que la trucha no se asuste, y todo suceda. La trucha de estar concentrada acá, es como que mira, y baila al arco. Voy a clavar, y ni siquiera la toco. O sea, no sé, se salió, se pasó por la boca, y la trucha inmediatamente, se fue. Si bien no la toqué, un insecto que no lo pueda agarrar, siente una diferencia en la naturaleza de algo pasó. Me quedo otro tiempo, vuelve, se ubica, empieza a comer, la dejo de coma con la misma frecuencia, todo esto va llevando tiempo, tiempo, tiempo. Come con la misma frecuencia, posiblemente una hora más había pasado de todo esto. Diciembre es el momento de mayor cantidad de luz en la Patagonia, y tenemos luz casi hasta 9, 40. Entonces hay un día muy largo, y esto fue lo que me dio la chance de poder estar ahí esperando mucho tiempo. Cuando llega ese Magic Time, ese momento de atardecer perfecto, digo, bueno, ya sé que con esta cantidad de línea me paso, entonces le saco dos pies al líder, ubico otra vez, y pienso en mi papá, en todo lo que me dijo, que confiara en esa mosca, en el equipo, y que no pensara más. Listo. Decisión, tuco. Cae, la trucha agarra, clavo, y funciona. Cuántas horas, por Dios, cuántas horas. ¿Y ahora? Ay, se fue para abajo. No son truchas fáciles. Casi se mete por adentro del tronco, se enrieda en un tronco que había, logró salir. El palo, el palo, el palo. Todo sucedió de una manera en que funcionó. Acá, 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 acá. Llegó a mi mano. La devolví. Me encuentro... Y me sigue atardecer donde el río se ve plateado para un lado, donde va cayendo el sol. Ya no queda nada. Te estás desarmando. Varios piques has tenido. Es muy emocionante poder pensar, pescar, y pensar tanto para ver cómo hacer para pescarla. En abril entendía que no tenía la mosca, y ahora creo que ya te tengo. Siempre hay revancha para volver a empezar. La mosca, que no funcionó en abril, está ahora, pero es diciembre. Puede que para abril tengamos que reacondicionarla y hacerla un poco más chiquita. Esta ya está en anzuelo 18. ¿Será que irá a andar en abril? Qué belleza de río. Qué lindas truchas. Qué atardecer. Pesca con mosca. Y veo, mientras estoy contemplando un poco el ruido del agua y de este momento, una efímera puesta en mi caña. Traigo, la pongo en el dedo, y la efímera se queda, y se queda, y se queda, y la puedo ver perfectamente y comparar en mi mente con la mosca que yo hago. Cómo le di el perfil, qué es lo que sucedió. En la base del habanito más harta la transformo y queda en el perfil de la efímera que se pone en el dedo pulgar. Hasta que la efímera se vuela, y digo, listo, es esto. No puedo pedir más. Mientras vuelvo caminando, voy a cruzar y voy a badear el río. Aguas abajo me queda la curva otra vez, la famosa curva que tanto me volvió loco en abril. Y pienso, ¿por qué no hacer un tirito en la curva? Sí. Es última hora. Tengo tal vez un tiro, dos, tres tiros, no más. Había una trucha en abril que la tenía muy clara sobre un lugar que se ponía como muy, muy metía entre las ramas y comía, y comía, y comía ahí. Entonces me acerco, ese lugar estaba muy en sombra ahora, muy, muy en sombra. Me acerco todo lo que puedo, me meto un poquito al agua, miro, y me parece ver como el rice de la trucha que come, pero no estoy tan seguro. Cuando hago el tiro, deriva por ese lugar y la trucha sube, la agarra, y es una trucha más que pesco. Y está ahí en la curva. Y el arco iris de arriba, bueno, esto fue una maravilla. Fue pescarla, devolverla, pensar. Y lo más hermoso fue haber fracasado para poder llegar a estas instancias. Si no hubiese seguido transitando la vida del pescador, sin haber aprendido, sin haber leído más, sin haber hecho todo esto que me mantuvo vivo. Un invierno con la cabeza, buscando, buscando, buscando cómo hacer esa mosca y cómo mejorar el casteo. Cómo es el comportamiento de las truchas cuando hay más de una eclosión, o sea, más de un insecto. Y sobre todo de truchas tan difíciles como esta. Vuelvo a badear, caminé hacia la camioneta para irme a la cabaña, y al otro día se acabó el viaje. Todo concluyó y tengo ahora una pregunta. Esta misma mosca. ¿Será que anda en abril? Lo veremos. Tengo tal vez ahora una temporada para pensar y llegar a un próximo abril o un próximo marzo, poder pescar este mismo río y ver qué va a suceder.